Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Vamos a nuestro vídeo. La famosa actriz Tuba Buyukustun hizo sorprendentes confesiones sobre Engina Kurek, que recientemente se ha convertido en el centro de atención. He aquí los detalles de esa gran entrevista que sacudirá el mundo de las revistas. Tuba Buyukustun, tras un largo periodo de silencio, apareció por fin ante las cámaras y sorprendió a toda Turquía con sus declaraciones que darán que hablar. La famosa actriz explicó su relación con Engina Kurek y lo que vivió tan abiertamente por primera vez. Buyukustun explicó el comienzo de su relación con Engina Kurek al principio de la entrevista y dijo, no puedo olvidar aquel momento en que conocimos a Engin. Cuando nos vimos por primera vez en el plató, había una electricidad increíble entre nosotros. Nunca olvidaré aquellos días. Esta declaración satisfizo una gran curiosidad sobre cómo empezó la relación entre Tuba y Engin. Sin embargo, las sorpresas no acaban aquí. Tuba Buyukustun admitió que su relación con Engin a Kurek continuó solo como una relación de negocios durante mucho tiempo y que el vínculo emocional entre ellos creció con el tiempo. Al principio éramos solo compañeros de trabajo, pero con el tiempo nos fuimos acercando el uno al otro y se desarrolló un vínculo emocional, dijo Buyukustun, aclarando con estas declaraciones cómo evolucionó la relación del dúo. Más adelante en la entrevista, Tuba Buyukustun profundizó en su relación con Engin a Kurek. La sinceridad siempre ha sido importante en nuestra relación. Ambos hemos sido sinceros el uno con el otro. Nos apoyamos mutuamente en los momentos difíciles y eso nos unió más, dijo, explicando las piedras angulares de la relación del dúo. Tuba Buyukustun siguió hablando con emoción de Engin a Kurek y dijo, Engin es una persona especial para mí. Pasar tiempo con él es uno de los momentos más bonitos de mi vida. Cuando estamos juntos, todo se vuelve mucho más bonito. Sin embargo, la mayor bomba de la entrevista fue la declaración de Tuba Buyukustun sobre el estado actual de su relación. La famosa actriz dijo, nuestra relación con Engin sigue adelante. El vínculo entre nosotros es cada día más fuerte. El tema del matrimonio puede surgir en el futuro, afirmó. Estas palabras crearon una gran sorpresa en el mundo de las revistas turcas e hicieron las delicias de los fans de la pareja Tuba Engin. Las sinceras confesiones de Tuba Buyukustun sobre Engin a Kurek tuvieron un gran eco en el mundo de la televisión y el cine turcos. Mientras se espera con impaciencia el futuro de la relación de la famosa pareja, la prensa sensacionalista sigue con gran expectación este candente acontecimiento. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós. ¡Suscríbete al canal!